Muy buenas, ¿qué tal, cazador? ¿Qué pasa, Mr. Tropero? Pues mira, tío, estoy mirando aquí... Bueno, estaba. Está enviando mi álbum de mi colección de ultraprisma. Sí. Y ya sabes que lo tengo a puntito. Más a puntito que yo. Y... Y no puede ser. Hay algo que no puede ser. ¿Qué te falta? Pues mira, tengo toda la página de Full Arts y partidarios llena. Excepto un hueco. Adivina cuál. No me digas que te falta una cintia. Te digo que me falta una cintia, efectivamente. No puede ser, tío. A mí me sobran cintias. ¿Te sobran cintias? Te sobran cintias. Qué suerte, macho. Pues a ver, quería negociar contigo. Porque es que ese hueco no puede seguir allí. Tanto brillo y de repente un hueco negro. No puede ser. Eso jode, eso jode. Sí, la verdad. Pues no sé, tío. Entonces, dime a ver... A ver, yo la vendería... Me cuesta deshacerme de una cintia, ¿eh? Pero 70... A ver, no me asustes. 70 mínimo. 70 mínimo. 70 mínimo. ¿No bajas de ahí? No. Es mucho. Madre mía. Es una cintia y... Pero tío, 70 euros es mucho. Ya sabes que el partner de YouTube no da. No, no, ya. O sea, es que no quede para una cintia. Una cintia. Es que directamente no da. Así que, no sé. No sé. Dime, no sé, otra cosa que podamos hacer. Hombre, a ver. Por ser tú... Mira, si llegas... Llegas, si llegas... En este vídeo. 250. ¿250 likes? ¿250? ¿Te parece mucho? Es una cintia, ¿eh? Es una cintia. Ya, ya, ya. Qué bonito. Pues venga, 250 likes y... ¿Qué pasa? ¿Me lo dejas a precio de amigo? Sí, te lo rebajo. En 70 no, 70 no. 70 no, pero me lo rebajas. Sí, pero por ser tú, ¿eh? 250 likes. Bueno, venga, va. Venga, va, lo firmo. ¿Firma? Igual me meto en un lío. Igual me has metido en un buen lío, ¿eh? No, pero... Porque es mucha pasta. Seguro que llegas. ¿Si tú crees? Seguro. Venga, va, pues... 250 likes. Y le compro a este muchacho la cintia que me falta. Y bueno, después de este pequeño sketch con el cazador de figuras, que de verdad espero que os haya gustado, yo creo que 250 likes son lo mínimo que podría pedir por terminar de comprarme la pedazo de carta que es cintia. Así que bueno, vamos a pasar con la apertura de esta caja de Lucario, que como podéis ver, pues si me permiten los focos y no refleja bastante, nos viene con una carta promocional de Lucario GX, que se juega. La verdad es que la gente se compra cajas pues de tres en tres y de cuatro en cuatro pues para hacerse el mazo, para tener el set de Lucario y hacerse el mazo de Lucario. ¿De acuerdo? Nos viene también una carta promocional y nos vienen dos sobres de Ultra Prisma, un sobre de Sol y Luna de la primera edición y un sobre de Evoluciones de X e Y. Bueno, pues dicho esto, vamos a sacar el contenido de la caja de Lucario, que aquí veis su parte posterior y seguimos con la apertura. Muy bien, pues ya hemos sacado todo el contenido de la caja de esta caja de Lucario GX Box, ¿de acuerdo? Así que lo primero que vamos a hacer va a ser meter el Lucario GX en la funda. Ya sabéis, chicos y chicas, mucho cuidadito con estas cartas porque la verdad es que son preciosas, están muy bien hechas y qué mínimo que meterlas en una fundita que os va a costar un euro cincuenta, dos euros cincuenta y os vienen cien, ¿de acuerdo? Pues las gastáis para este tipo de cartas promocionales que se consiguen comprándose una caja que no es precisamente barata. Así que, bueno, lo primero de todo este Lucario GX haciendo el ataque patada ciclón, si no me equivoco, porque está con una patada al aire, así que yo creo que la carta, o sea, el ataque corresponde, la ilustración corresponde con el segundo ataque, ¿no? Y bueno, muy bonita, se usa bastante esta carta, vamos a leer sus ataques. Si este Pokémon ha evolucionado de Riolu durante este turno, este ataque hace 90 puntos de daño más, con lo cual estarías haciendo un daño de 120. Luego el ataque patada ciclón hace 130 y no descartas ninguna energía, que hay cartas que sí se descarta. Y luego derribo iracundo GX, que es este ataque hace 30 puntos de daño por cada contador de daño en este Pokémon. Este tipo de ataques está muy bien, porque si tienes el Pokémon muy debilitado y a punto de morir, pues bueno, 30 puntos de daño por cada contador que tengas, pues la verdad es que es una pasada, ¿no? Así que este Lucario GX, ya os digo yo que se juega, se hacen mazos con él, luego tenemos el código promocional, que me lo voy a guardar, luego tenemos la carta Jumbo, que brilla muchísimo más, evidentemente, que también vamos a guardar por aquí, porque no nos interesa ahora mismo, vamos a apartar Lucario y vamos a pasar con lo que sí nos interesa. Vamos a ir de más, ya sabéis, de más antiguo a más nuevo, empezando por Evoluciones X e Y. Sinceramente, ya digo, si me tiene que tocar algo, que no sea en este sobre, aunque lo veo muy, muy... lo veo muy prieto, muy gordo el sobre. ¿Vale? ¿Cómo cuesta de abrir este maldito sobre? ¿Te vas a abrir ahora o mañana? Pregunto. Vale, se va a abrir ahora, porque si no es con un truco, es con otro y se terminan abriendo, ¿vale? Bueno, os voy a dar el código, recordad también, chicos y chicas, que si no me habéis seguido aún en Instagram, ¿a qué estáis esperando? Me he hecho un Instagram exclusivo del canal, en el que subo contenido, mucho antes que aquí, en el canal, así que espero que me sigáis, ¿de acuerdo? Lo vais a tener abajo en la descripción y también me podéis seguir en Twitter, lo que queráis. Tenemos un Poliwhirl, un Entrenador Mantenimiento, Poción, Onix, Nidoran Poliwag, Energía Tipo Planta, Ratatá, Machamp, como carta de River no está nada mal y como carta rara, un Mewtwo, que no solo grafico, así que bueno, vamos a dejarlo por aquí. Bueno, yo no quiero agafar la caja, ¿de acuerdo? Porque yo pienso positivamente y creo que sinceramente me va a tocar algo, pero me han dicho que el ratio de esta caja es bastante, bastante bajo. No os quiero desanimar, la verdad es que no os quiero desanimar, si lo queréis comprar, pues comprarosla, no porque yo esté diciendo esto luego no os vaya a tocar nada, pero sí que es cierto que me han dicho que el ratio de este lucario es bastante bajito y que está dejando bastante que desear. Esperamos que no se confirme la regla en este vídeo, así que bueno, tenemos una energía tipo Adam, repartir experiencia, Araquanit, Corocoroc, Groobin, Sphero, Grimer, Dalola, Rowlet, Drowsy, como carta de River es un Voldor y como carta rara tenemos otra charina, madre mía, otra charina. Bueno, quien haya visto el anterior vídeo sabrá por qué digo otra charina, porque estoy grabando esto a continuación de la lata de Necroma, Melena Crepuscular y ya os acabo de hacer un spoiler así que no os voy a hacer ninguno más. Bueno, pasamos con los dos sobres de Ultra Prisma, ¿de acuerdo? En los que espero y deseo que me toque algo porque es la colección más candente, por decirlo de alguna forma y pues ya sabéis que a la que le interesa más a todo el mundo que toque alguna cosa. Así que bueno, tenemos una energía tipo Siniestro, Block de Amigos, Magneton, Lilia, Riolu, Gible o Gable, Gible, Gable, bueno, me lo dijo un suscriptor, me dijo, tienes que pronunciarlo de esta forma, pero ya no me acuerdo, yo creo que es Gable, Turutwick, Roselia, energía superimpulso, como carta Prisma, esta está muy muy bien, ¿vale? Y como carta rara tenemos un Derapion, que ya lo tengo, pero bueno, bueno, ha estado bien por la energía superimpulso, la verdad es que no suele tocar de las Prisma, no es de las que suelen tocar más, la que suele tocar más, o al menos la que me ha, la que normalmente me ha salido más a mí, es la de, la de, ¿cómo se dice? el Lunala Prisma, este ya me lo voy a guardar, y el Necroma también es el que, es uno de los que más salen, bueno, pasamos ya con el último sobre, ¿de acuerdo? Vamos a ver, ¿qué contiene este sobre? Tenemos una energía tipo lucha, Oranguru, Magneton, Cherium, Cosmoc, Execute, Liquidum, Buizel, Ibi, como carta reverse, un Riolu, que este es el Riolu, si no me equivoco, bueno, se puede usar evidentemente para evolucionar el Lucario que tenemos, o sea, en este Lucario de aquí, ¿de acuerdo? Riolu, en este caso, evolucionaría a Lucario, ahí lo veis, ¿vale? Aunque se va un poco oscuro, y, como carta rara de este último sobre y de esta caja de Lucario, GX, tenemos, atención, un Necroma, Melena, Crepuscular, GX, sí señor, sí señor, ¿de acuerdo? De todas, de todas, de todas las GX que me podrían haber tocado, el Necroma, Melena Crepuscular, es el que yo más deseaba, junto con el Glasion, ¿por qué? Porque son dos cartas que se juegan y porque son dos cartas que se venden muy bien, con lo cual, yo el Necroma, Melena Crepuscular, GX, ya lo tengo, pero me viene genial para cambiarlo, ¿de acuerdo? Así que, bueno, totalmente worth esta cajita, diría yo también, por el tema de la promo jugable, y bueno, todo lo que nos ha tocado en general, vamos a verlo, vamos a hacer un pequeño repaso, vamos a empezar con la Reverse, como siempre, de las cuales nos ha tocado un Machamp Reverse, un Boldo Reverse, Riolu Reverse y Energía Super Impulso, y vamos a ver las cartas que nos han tocado raras de este, de esta caja de Lucario, tenemos un Mewtwo de evoluciones, Sarina, Holo, de Sol y Luna, Drapion de Ultra Prisma y este Necrozma Melena Crepuscular GX que lo vamos a enfundar de Ultra Prisma también. Así que bueno, chicos y chicas, ya sabéis, 250 likes tenemos que alcanzar, así que dejar un buen like, suscribiros para más contenido, estamos a punto de llegar a los 7.000 suscriptores, cuando llegue a los 7.000 suscriptores voy a hacer otro sorteo, así que meterle caña también al botón de suscripción, que le deis like al vídeo, que os suscribáis y que seguirme en mis redes sociales. ¿De acuerdo? Nos despedimos con este Necrozma Melena Crepuscular que no ha estado nada mal.